Hoy es domingo 10 de julio de 2022, estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado. Cable operando normalmente, energía normal, alcatareo normal, acueducto con el problema de pueblo joven, no se soluciona todavía. Las quebran en su causa natural, hace cuatro días que no llueve. Bien, este es el río Cañaralejo y ahí en Cali sigue dándole mantenimiento a estos afluentes de el río Cañaralejo. Una temperatura de 24 grados centígrados con tendencia al alza, hoy domingo 10 de julio de 2022. Y ahí pues se está limpiando esa parte que es, ¿cómo se le podría llamar a eso? No es una quebrada, es que ahí cae el agua que viene de Ulises de Mayo por la Diagonal 51. Y esta que es la 10 oeste, se recoge en la calle y cae por aquí, por este lado, hacia esta parte. Entonces, ahí hay que hacer un poquito de chamba, de canal, para que el agua se conduzca y no dañe las canchas. Porque como de ahí el agua pasa también para allá, se encharca en esta que es la cancha del torneo de Pachito. Por eso no se ha podido jugar desde hace dos meses acá en este torneo. Hoy es domingo 10 de julio de 2022. Estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Leto Fabio Espino Hurtado. Que nos dice que no hay ninguna novedad a excepción de allá, de brisas de Mayo y por lo joven, que no tienen todavía agua. Este es el mantenimiento que le hacen cali a estos espacios por donde fluye el agua, sobre todo esta, no es una quebrada. Este es un pequeño canal natural que, pues, sirve para que el agua que viene por aquí, por donde viene esa camioneta verde, por ahí viene con mucha fuerza, entonces pasa la calle, cae y ahí se va canalizando el agua. Hoy es domingo 10 de julio de 2022. Estamos acá en el embalse del río Cañalejo. Con esos trabajos de mantenimiento que está haciendo en Cali. Una temperatura de 24 grados centígrados, sol picante, y no sabemos por qué no se está jugando ni aquí, ni en el torneo de Pachito, ni en el torneo de Arlesis, que ya la cancha prácticamente está seca. Bueno, la de Pachito tiene algo de humedad, pero la de Arlesis está en perfecto estado. Y se sigue jugando el torneo del Calvo, que es la cancha que menos sufre, y es la más reciente, realmente. Continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torreio Espíritu Santo para hoy, domingo 10 de julio de 2022. Este que es el río Cañalejo, el cable operando normalmente, energía normal, alcantarillado normal, acueducto con fallas en Bristos de Mayo y Pueblo Joven, debido a que allá arriba, en esa montaña, en la vereda Los Mangos, del corregimiento de Villa Carmelo, el tubo se ha dañado y todavía no lo han podido reparar. Bueno, seguimos dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, domingo 10 de julio de 2022. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Y en caso de que yo ahí se presenté con un instrumento de riesgo físico en la comuna, con lluvias o con lo que sea, en cuanto a la parte física, con mucho gusto, tenemos un informe que sea parte de ustedes. Chao, chao.